hola amigos bienvenidos a este canal mi nombre es jankarina espero que estén muy bien y espero que se la estén pasando súper 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 en estos días a pesar de toda la crisis de ese espero que estén bien y de salud perfectamente y bueno pues ahora vamos a hacer este maquillaje espero que les guste espero tal vez no esté muy cargado yo no soy maquilladora y bueno pues ahí dije para año nuevo algo brilloso brilloso y negro ya saben que el logotipo de happy new year es así brillosito con negro y dije voy a hacerlo y espero que lo de los labios esté muy muy cargado yo no sé ahí voy a esperar sus críticas espero que sean constructivas y que me ayuden ok bueno vamos a comenzar este vídeo y feliz año nuevo para todos ustedes y bueno si son nuevos suscríbanse a este canal ok vamos a comenzar bueno pues ahora vamos a empezar con este primer que es bastante luminoso que ahorita van a ver ustedes ok está súper bueno y bueno ahora voy a usar este de NYX y está un poco oscuro más que mi piel pero pues es perfecto no sé si en la cámara se ve más oscuro que mi piel no creo se ve yo creo que más claro pero vamos a empezar miren es que se oxida y entonces ya empieza a agarrar el tono de mi piel si se pueden fijar es de media cobertura está muy ligero este maquillaje a mí no me gustan los maquillajes muy pesados me gusta un poquito más lo natural aunque no se puede usar siempre siempre lo natural verdad y este es el de Tarte y vamos a ponerle un poquito en esta área donde tengo como la marca así como las marcas me gusta borrarlas ok vamos a iluminar bien en la cámara se ve muy blanco pero no está tan blanco chicas espero que este vídeo no se haga tan largo esperemos, esperemos bueno ahora para sellar este maquillaje voy a usar este de Ofra que es el color banana vamos a ver a mí se me riega demasiado aquí tal vez sudo abajo mucho de los ojos a veces me lloran demasiado los ojos entonces por eso toda esta área bueno pues ya terminé con la ceja esto no se los grave porque es mucho proceso bueno ahora voy a usar este color de transición para marcar la cuenca perdón no se me riega demasiado bueno ahora voy a usar este mezclado con el negro para que no se vea tan oscuro siempre hago eso para que no sea tan negro 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 y sacudimos bueno chicas pues así así es como va a quedar no sé en la cámara porque se ve como a gris el color y es negro no sé no me explico pero espero que si lo estén viendo negro porque yo lo estoy viendo negro chicas y bueno ahora voy a hacer el cut crease y a ver cómo me quedan bueno chicas pues ahora me aplique este este color dorado y después me voy a poner el glitter porque si no no me agarra no tengo otro color que sea un dorado un glitter que sea muy fuerte que pegue no entonces le puse este color dorado que pega bastante bien que es sombra ok ahora voy a poner pero a lo que es el glitter en polvo para que se vea más más doradito no sé si lo pueden ver se vea más dorado y es este que me puse y ahora voy a difuminar un poquito con este color que es oscurito entre cafecito y negrito y ay no sé tiene brillito entonces lo voy a difuminar bueno el chiste es tener brillo ahora porque es año nuevo bueno voy a hacerme el otro ojo y ahora regreso para terminar con el maquillaje de la cara ok siempre uno nunca es perfecta en el maquillaje menos yo no soy perfecta en el maquillaje chicas yo trato de maquillarme pero no soy maquillista no tengo mucho iluminador ahora estoy usando esta paleta sencilla que no me pone mucho brillo en la cara saben por qué porque me marcan mis líneas de expresión que tengo aquí ok ahora me voy a poner, si ya sé que se ve raro, me voy a poner este, que es de la marca Han Henry, parece el logotipo de Anastasia y este me llegó en la cajita de Boxycharm miren qué chulo, está súper 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 bonito se ve y es color burgundy o vino pero aquí se ve como fuchsia rosa, no sé en la cámara se ve raro pero miren qué bonito, aquí vamos a ponérmelo es rojo pasión yo le tengo miedo a estos colores, no sé por qué es burgundy, es súper rojo, rojo, rojo chicas miren o sea, qué onda, déjenme, veo no sé si me quedé con la ropa que me voy a poner pero ahorita vamos a ver, ok bueno, ahora yo creo que voy a usar este encima para que se vea un poquito más ¿cómo les diré? más oscuro y no tan rojo, 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 o ustedes, a ver, cómo vamos a ver cómo se ve esto ¿cuál color se ve mejor? ay, no sé chicas, déjenme ver ay, no sé, voy a checar con la ropa ahorita regreso bueno chicas, regresé y miren este es la ropita que voy a usar, es un vestido largo, dorado y el escote es así miren es la rodilla y ya con unas aretes, voy a ponerme unos aretes que son aretes de la India, que son dorados, son largos, ya saben que me encanta todo lo de la India y bueno, no sé si quede, pero mi estilo va con eso, no es que sea mi estilo, pero me gusta, me gusta, así que no sé si queden estos aretes no, creo que no, ¿verdad? no, no quedan chicas quedarían, no sé, unas arcadas orta, veo, a ver que me pongo miren, estos también son de la India sí, casi no tengo aretes normales, casi todos son de la India, todos entonces tengo estos, tengo plateados, tengo blancos con plateado y así, pero dorados tengo solo estos y los otros y otros parecidos a esos largos, así que yo creo que quedan mejor estos, ahorita me voy a quitar esto y ya y bueno miren creo que así quedó el maquillaje y ya nada más me suelto el pelo y vamos a ver cómo quedó bueno chicas, pues así es como me quedó mi maquillaje, espero que les haya gustado yo sé que se ve un poquito más cargado, tal vez no puse el dorado correcto ya les dije, yo no soy maquillista profesional, solo me maquilló para mí misma y trato de hacerlo, ¿verdad? tampoco no soy una maquilladora youtuber, maquilladora no, no, no chicas, no bueno, pues así es como quedó, traté de encontrar un look como brillantito para año nuevo y bueno, me dejé estos aretes y bueno, así es como me veo espero que les haya gustado mucho este video, de verdad que se los estoy haciendo con muchísimo cariño espero que me den sus likes, sus comentarios, sus corazoncitos ahí o algo y espero verlos en el próximo video, también no olviden suscribirse y también les voy a dejar otro video, a ver si los puedo dejar aquí en la descripción del video el link para otro video de mi otro canal, de My Indian Volleyball Style que se trata de la India, ya saben, ¿verdad? y bueno, pues ahorita tomanme fotos para Instagram ¿qué más vamos a hacer? bueno, chicas, nos vemos muchos besos bye y bueno, pues ahorita tomanme fotos para mi otro video de 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 mi otro